Vuelve Vida es el nuevo video musical de Alex Campos que recrea la situación que viven miles de familias venezolanas y de otras naciones, al tomar la difícil decisión de dejar sus países por las crisis políticas y sociales. Va a ser una canción muy especial en lo social, el video habla de una familia desplazada de Venezuela, entonces obviamente es como que vuelva la vida también a los países que sufren toda esta problemática social y que por mil razones tienen que salir de sus países para buscar una mejor vida. Este tema musical también está inspirado desde la perspectiva espiritual en el libro bíblico de Éxodo. Bueno, Vuelve Vida es una canción que escribí leyendo el Éxodo, pensando en Moisés, cómo se sintió Moisés al ser desterrado, al ser prófugo de la justicia de Egipto, su tristeza, su melancolía de tener que dejar algo atrás. Pero cuando vemos más adelante Dios como le dice, no, 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 yo te envío de vuelta porque yo voy a traer vida a mi pueblo. Y de eso se trata esta canción, de que vuelva la vida, no solamente a un pueblo, sino que vuelva la vida a nuestro corazón. Vuelve Vida cuenta con la colaboración de la rapera cubana Dana y Suárez, quien surgió a la fama luego de ganar un premio en Viña del Mar, cuando tomó la decisión arriesgada de cambiar la letra de una canción para hacer un llamado pro vida. Campos inició la campaña de Expectativa de Vuelve Vida con una serie de videos que compartió en sus redes sociales, en los que brinda consejos sobre temas como el matrimonio y los sueños. Porque yo creo que el Vuelve Vida es que vuelva vida en diferentes áreas de nuestra vida. Cuando yo comencé con la campaña de Vuelve Vida, mucha gente comenzó a escribir, mire, estoy perdido mi matrimonio, yo no creo, no tengo esperanza de que esto va a funcionar. Entonces bajo lo que la gente escribía, yo decidí hablar sobre el matrimonio, algunos puntos y a reiniciar, a volver a comenzar, lo mismo en los sueños. Hay gente que dice, no, ¿cómo hago para soñar? Yo la verdad no veo cómo, no tengo los recursos. Entonces me enfoqué un poquito a contestar un poquito a esas par de preguntas que la gente más hizo dentro de los videos, para volver a comenzar, para reiniciar, para avanzar. El cantante colombiano puede dar estos consejos porque él ha experimentado en carne propia, lo que es volver a la vida. Años atrás él fue diagnosticado con cáncer en la garganta, con un pronóstico de que no volvería a cantar. Fue desilusionante, desmotivador, pero bueno, yo para qué le canto a Dios, si Dios va a pagar mal. ¿Para qué me prometes cosas que después no me vas a cumplir? Entonces en una queja con Dios, cuestionar muchas cosas. Pero entre esa queja y cuestionar, obviamente sabía que, o sea, fuera de Dios no hay nada. O sea, yo puedo tener mil cosas por pensamientos, pero entiendo de que, pues, así como Job, ¿no? Bueno, pero tú eres Dios. No entiendo nada de lo que está pasando, pero pues hazlo como tienes que hacer. Y dentro de lo difícil nace la canción Altaer del Maestro, ¿no? Ese es el resultado de todo este desafío de fe. Y entiendo que algo está por pasar, ¿no? Cuando cambio mi lírica de oración, de queja a Dios, comienza a pasar algo aquí. A veces es cuestión de reiniciar nuestra oración, ¿no? A veces pedimos, Señor, dame, por favor, ¿dónde estás? Reinicia tu oración y comienza a cambiar el pedir por agradecer lo que aún no tienes. Y eso se llama fe, ¿no? Y ahí estás reiniciando tu oración y dándole vuelta a lo que realmente Dios está esperando de nosotros. Finalmente, él me dio su perspectiva de cómo puede mejorar la iglesia evangélica a nivel mundial. Yo creo que es ser más abiertos, ¿no? Escuchar más a lo que está pasando a nuestro alrededor. Involucrarnos más en la sociedad. O sea, no es como que no, 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 aquí estamos nosotros, aquí está la gloria de Dios y el que quiera venga para acá. Salir, ¿no? Tenemos que salir, infiltrarnos en la política, en la música, en el deporte. Creo que como pastores, los líderes, tienen que aprender a lidiar con esta clase de gente. Aprender a que sus reuniones atraigan, no solamente a la persona buena que está buscando algo, sino a una que no quiere nada con Dios. Tenemos que ser atractivos, tenemos que ser sagaces y tenemos que infiltrarnos en una sociedad que necesita, que necesita urgentemente de la luz de la iglesia de Jesús. Estefanny Sánchez, Mundo Cristiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!